Yo no quiero llegar a los sesenta y tantos y ser un abuelito cerrado y duro y enojón. ¡Ábrete! Entonces pasamos la vida pidiendo y cuando se nos da, pues es como justificar y quitarle mérito a lo que tú hiciste. Y a mucha gente le da miedo pedir con mucha claridad porque cree que se va a cerrar el mundo. Bueno, si quiero pareja, ni modo que pida una güera con tales estudios. No vaya a ser que se me atraviese de verdad otra persona interesante en mi vida y yo por andar de fijado nada más en eso, no me abra, ¿no? No olvídate de cómo va a suceder. Yo puedo, tú puedes, no tengo ningún poder sobrehumano. Nada más hago algunas cosas que después sistematizo y que además no lo he hecho una vez. Lo he hecho más de cien. Esa gente que no quiere caer en negativismo, ¿no? Y entonces le huyes a lo que tu cerebro pueda decir. Entre más le prohíbas a esa voz y entre más la quieras frenar, peor te carcome por dentro. Un tema que yo creo que todos lo tenemos en la mente y todos al mismo tiempo hemos pasado por un proceso en donde le quitamos mérito o valor o como que justificamos las cosas que nos pasan en nuestra vida y les quitamos un poquito de... Nos quitamos responsabilidad y no nos damos cuenta que uno está pidiendo, uno está generando su propia realidad. Yo toda mi vida, y no es presunción, creo que me estás escuchando y seguramente tú te ha pasado lo mismo. Toda mi vida he pedido, todo lo que he querido se me ha dado. Todo lo que pido en mi vida se me ha dado. Y al mismo tiempo, toda mi vida he dudado que cuando me llega está directamente relacionado con lo que yo pedí. Siempre tengo una excusa, siempre lo minimizo, siempre le quito fuerza a mi parte. Siempre digo, bueno, pedí, no sé, quería yo un coche nuevo, pero bueno, es que ya iba yo a cambiarlo y pues tengo la posición socioeconómica y entonces, bueno, pues era obvio, ¿no? He pedido cosas como, por ejemplo, un café, que alguien me regale un café en el día. Y entonces me sucedía, bueno, pues es que fui un cafecito, pues ni modo que me regalaran un té, pues ahí había café, ¿no? Entonces siempre le quito fuerza o mérito a lo que yo pido y se te olvida y se me olvidaba que uno lo genera, aunque tenga una parte de lógica y sea muy obvio para ti, hay ciertas cosas en tu vida que no necesariamente las generas con esa lógica y esas entonces no las crees. Entonces pasamos la vida pidiendo y cuando se nos da, pues es como justificar y quitarle mérito a lo que tú hiciste. Y cuando no tenía nada que ver y de veras logras algo, es suerte. Entonces yo quiero hoy hablar de los pasos a seguir, según yo, obviamente, para pedir y que se te dé algo en la vida. Y yo creo que el tema que hoy voy a platicar lo has oído en muchas pláticas, lo has oído en películas, lo has conversado tú en reuniones entre amigos y seguramente todos tienen una manera de decirte cómo se hace. Y yo te voy a dar una más, no es la correcta, nada más es posible que te hacía falta escucharlo de alguien como yo. Y si no, es posible que te hacía falta volverlo a escuchar y con eso. Entonces yo te voy a dar algunos pasos y cosas importantes que yo cuando pido algo en mi vida, cuando quiero algo con todo mi ser, ¿qué es lo que hago para lograrlo? Primero que nada, lo que hago es que pienso en voz alta lo que quiero. Pero siempre, primero pienso lo que quiero. ¿Qué fregados quieres? Defínelo. ¿Cuánta gente no he tenido enfrente de mí que realmente no sabe lo que quiere? Y voy a esto. ¿Quieres pareja? ¿Cómo es tu pareja? Bueno, me da un poco igual. No, ¿cómo sería? Y a mucha gente le da miedo pedir como con mucha claridad porque cree que se va a cerrar el mundo. Bueno, yo no puedo pedir, si quiero pareja, ni modo que pida una güera con tales estudios o con tal vocación. Pues no la voy a pedir. No vaya a ser que se me atraviese de verdad otra persona interesante en mi vida y yo por andar de fijado nada más en eso, no me abra, ¿no? Yo te voy a explicar algo con lo que yo creo. Tú tienes que pedir lo más cerrado, no cerrado, ¿cómo te puedo decir? Claro y específico posible, lo más que puedas. Y de ahí todo se acomoda y es posible que no sea exactamente lo que pediste. Pero por lo menos tienes que pensar qué quieres. Y para pensar qué quieres, de nuevo, ahorita lo dije en cuestión de pareja, pero piénsalo en cuestión de un bien material. Si quieres una casa, ¿cómo la quieres? Si no le pones algo claro, no vas a saber ni por dónde empezar. Entonces, primero que nada, piensa qué quieres. Número dos, pídelo en voz alta. Eso es un dato que yo te doy, como te lo comparto, yo me meto, me subo a mi coche y en mi coche me convierto en un loco. Siempre estoy pidiendo en voz alta, grito, canto, doy mis afirmaciones que se convierten en encantaciones porque no nada más afirmo, sino que grito lo que quiero. Y pídelo como si hubiera alguien escuchando que quiere dártelo. O sea, pídelo como si hubiera un genio que te va a decir, ok, ¿qué es lo que querías? Tal cosa, perfecto. Tus pedidos son órdenes, dame chance, ahorita voy a generarlo. Entonces, el paso número uno es piensa qué quieres. El paso número dos, dilo en voz alta. Créetela, escúchatelo a ti mismo. Tal vez cuando lo digas en voz alta suena loquísimo o tal vez cuando lo digas en voz alta te emociona increíble y lo quieres aún más. Para mí el punto número tres es olvídate del cómo. Ese espacio que existe entre tu presente y lo que quieres no te toca a ti, no es tu tarea. Olvídate de cómo va a suceder. Tú pide, pide y se te dará y el cómo no es tu tarea. Ahora te voy a decir algo, entre más ilógico, fuera de tu camino y menos preparado estés para eso que quieres, tal vez, y no necesariamente, pero tal vez más tarde en llegar. Pero yo creo que todo llega si lo pides con suficiente energía, con suficiente pasión y haces como las labores suficientes para que llegue. Ahora, yo no me quiero quedar como en la película que alguna vez vi, que se llamaba El secreto, que mucha gente luego se queda, que es pues yo quiero ser millonario y ya, nada más lo pido, ¿no? Y me debe de llegar del universo. De nuevo, hay que estar entre más cercano a eso que quieras, más posible es. Por supuesto que hay quien pide ser millonario, no hace nada más y de repente le puede llegar. Sí, sí lo creo, la verdad. Pero es mucho menos probable. Y también mucho de lo que tú pides depende de qué tanto tú te la crees. Yo creo que la gente que le llega riqueza de la nada es porque de veras cree en él mismo, creía que le iba a llegar y ya. Yo, Diego, como no creo que me pueda llegar riqueza sin nada más de la nada, pues no me llega. Entonces, la trabajo y esa sí me la creo. O ni siquiera trabajo tan duro. Yo tengo la creencia que me llega, mi dinero me da más dinero. Entonces, así es como lo genero. Pide y que tus cinco sentidos tengan un constante recordatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago que mi vista constantemente esté recordando eso que quiero. Hago que mi sentido del olfato pueda tener contacto con eso que quiero. Hago que todos mis sentidos. Entonces, si lo que quieres es un coche nuevo. Si tienes que parecer loco, ¿qué más te da? Ve cada semana sentarte en el coche que quieres, huelelo, tócalo, vuelve a pedir el precio, obsérvalo, baja imágenes en tu celular, haz un tablero de sueños, recorta revistas, pégalo en tu closet, haz lo que tengas que hacer. Pero todos los días tus cinco sentidos tienen que estar en constante contacto con eso. De nuevo, así como te dije, olvida la lógica y olvídate el cómo. Ahora vas a hacer que tus cinco sentidos estén en constante contacto con eso que quieres y de alguna manera que no sé cómo explicarte. Y si no lo crees, apaga el podcast y no importa. De alguna manera se te va a empezar a generar esa realidad. Para mí el paso número seis, después de que tus cinco sentidos están en constante contacto, es ahora olvida eso que quieres. Déjalo ir y déjalo ir en serio. Entonces, como ven, no es que esté yo loco, es mi proceso y te lo comparto. Todo lo que he pedido en mi vida y créanme, he pedido unas cosas bizarrísimas. Todo lo que he pedido en mi vida se me da todo y eso no es presunción. Es al contrario, es yo puedo, tú puedes. No tengo ningún poder sobrehumano. Nada más hago algunas cosas que después sistematizo y que además no lo he hecho una vez. Lo he hecho más de 100 y cuando lo hago y se me genera y vuelvo a apuntar los pasos que recorrí y puedo llegar a este resumen, te lo quiero compartir. Entonces, aunque parezca raro, pido en voz alta y luego me olvido del cómo. Me contacto con mis cinco sentidos, con eso que quiero, pero luego me olvido de la lógica y luego vuelvo a contactarme con mis cinco sentidos. Entran en contacto con eso que quiero y luego durante el día olvido lo que quiero y lo dejo ir y lo mando a la fregada y me da igual. Y me contacto, me contacto, que es el paso número siete para mí, con el aquí y el ahora, porque entonces tampoco yo me di cuenta en algún proceso de mi vida. Que pasaba yo todo el día con el quiero, 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 y entonces tampoco disfrutas tu presente. Y si tú no estás agradeciendo tu aquí y tu ahora y no estás conectado con tu presente, tampoco va a llegar eso que quieres. Y ese es uno de los graves errores que comete la gente. Creo que tienes así de loco como parece el proceso, tienes que estar penduleando constantemente entre tocar y hacer una inmersión total en lo que quieres con tus cinco sentidos y luego salir de ahí, conectarte con el aquí y el ahora y agradecer lo que tienes ahorita. Así sea totalmente lejano a lo que tú de veras estás esperando. Yo quiero un carrazo en mis cinco sentidos hacen una inmersión total de una hora en eso y luego con suelto totalmente y regreso a mi carrito y no importa. Lo agradezco, estoy aquí ahora y estoy bien y me contacto con eso y ese proceso constante de penduleo hace que lo vayas atrayendo a tu realidad, porque la gente pendulea y pero, perdón, la gente se queda en uno de los dos lados del péndulo, pero no va y viene. Y yo creo que tienes que ir y venir. ¿Qué hace la gente constantemente? ¿Qué es lo que yo hacía en algún momento de mi vida? O me iba totalmente al quiero, 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 quiero y estaba yo inmerso en mis cinco sentidos, en lo que quería y mi vida como era en ese momento me chocaba y así no llegan las cosas. O olvido eso que quiero y estoy en total conexión con lo que con lo que tengo ahorita agradeciendo, pero en un lado del péndulo en donde bueno, yo no necesito riqueza, yo no necesito otro coche, yo con el que tengo estoy bien. Bueno, no estoy tan mal en mi vida, mi pareja y yo no nos llevamos tan mal, no tengo tanto sobrepeso y entonces pasas al otro lado del péndulo en donde una cosa es agradecer tu presente y conectarte con tu aquí y tu ahora y la otra es quedarte con lo que tienes y no esperar más de la vida y caer en una zona de confort. Por eso te voy a volver loco en este podcast y tienes que pendulear, vuélvete loco, pide con todos tus, con todo tu corazón y luego suelta y manda la fregada. Pide con total claridad lo que quieres y luego olvida la lógica y suelta completamente y ábrete a que a lo mejor no llega a eso. Yo he pedido un coche con total, con todos los datos y claridad específicos y a la mera hora olvido la lógica y llega otro coche parecido a lo mejor, pero llega otra cosa. Entonces, agradece el momento, conéctate con el aquí y el ahora. Ese sería para mí un paso, el paso siete ocho. Acepta que en el proceso va a haber duda cada día que estás en proceso de eso que pediste. Va a haber duda ya déjalo entrar, date chance. Me he dado cuenta que mucha gente que pide y que está como esperando algo en su vida le preocupa muchísimo que su cerebro tenga duda y entonces generan el proceso contrario. Es esa gente que no quiere caer en negativismo y entonces le huyes a lo que tu cerebro pueda decir, pero entonces tampoco le das chance a tu mente a que diga lo que se le pega la gana. Confía, confía, esa voz que está hablando es tu ego, déjala que diga lo que quiera, que te tire tu sueño, que te boicotee, que llore, que se queje, que se aterre, que haga lo que quiera. Tú ya pediste, hombre, dale chance, porque te voy a decir algo. Entre más le prohíbas a esa voz y entre más la quieras frenar, peor te carcome por dentro. Y yo ahí es donde creo que no, yo no, yo por eso no creo en esa gente que evita los comentarios negativos. No puedes decir la palabra no. Está bien, yo también estudié un poco de programación neurolingüística, pero todos los extremos y todos los excesos matan. No puedes evitar la palabra no y no puedes tampoco evitar caer de repente en la duda o caer en una negatividad propia. Dale chance a tu cerebro a que la haga. Te prometo que es más sencillo pasar por ahí unos minutos al día que evitarla y evitarla y evitarla y al mismo tiempo te carcome y te carcome. Y por dentro la duda que no quieres aceptar está. Así que más vale que la vivas. Yo lo que le digo a la gente es date chance media hora al día, media hora, media, es muchísima, te vas a hartar. Media hora de en voz alta caer en la víctima, mentar madres, quejarte, no creértela, hacerte menos, cae ahí un rato, ándale, revuélcate media hora, vas a ver. Y si tienes un cuate con quien lo quieras o una persona con quien quieras hacer esto, hasta pónganle hora, se van a hartar. Y a la media hora vas a decir, bueno, ya no, cambiemos de tema, pero por lo menos salió. Ahora, no quieres cansar a nadie más y nadie le entra a tu juego contigo. Bueno, escribe, grita, canta, haz lo que tengas que hacer, pero dale chance a tu ego, a esa voz interna, que yo le llamo estática mental, a que haga, dale chance hasta que después va a haber silencio. Bueno, prefiero hacer este proceso sin tener una manera de de verdad comprobarlo, pero que se me dé todo en mi vida, a ser una persona totalmente escéptica que no lo puede comprobar. Y como no lo puede comprobar, no voy a hacer estas locuras que dice Diego. Yo prefiero ser el más teto del grupo, el más bruto del grupo y con toda la vida que se me pega la gana tener y hacer exactamente lo que vine a hacer al planeta, que ser el más cool, el más aceptado, el que no hace cualquier cosa que no esté realmente comprobada, pero no tener la vida que yo quiero. Así que, ¿qué prefieres? En este momento te lo dejo así de claro. ¿Qué prefieres? ¿Ser el teto de la fiesta que hace exactamente lo que se le pega a la gana de su vida o ser el más cool que está, que vive completamente aferrado a unas reglas y a una cajita que jamás disfruta? Yo rompí con esa caja en mi vida y yo decidí que bueno, y además vengo de hijo, soy hijo de científico y llegó un punto en que dije, mira, yo no sé, no lo puedo comprobar. Yo no sé si hay algo más allá. Llámale como quieras Dios, Buda, este universo, ponle como quieras, pero yo me he dado cuenta que pido y llega y ya llegó un punto en mi vida que por eso hago este podcast, que hace un par de meses de nuevo, te repito, hice el pedido al universo más bizarro que pude haber hecho y me llegó y ya me llegó y no solo para mí. Yo creo que me llegó no solo por mi bien, me llegó porque mi tarea y mi labor era recibir una señal tan clara que le pudiera decir a los demás, ya hombre, ve y pruébalo, ve y pruébalo, pide y se te dará. Y si no, de nuevo, apágale, no pidas, que no se te dé, nada más no te quejes. Yo creo que si pides algo en concreto y con la etiqueta o con una condición única que cuando llegue, tú sabes que ese es un pedido tuyo del catálogo del universo, vas a poder empezar a hacer esto y duplicarlo. Y yo te diría hasta compartirlo. Ahora, no lo compartas con todos. ¿Por qué? Porque como te dije que tus cinco sentidos tienen que estar en total inmersión, si tú lo compartes con gente que lo que te va a responder es lo opuesto o te va a tumbar tu sueño. Yo les llamo cocodrilos o tumbasueños y a veces los tumbasueños tienen tu mismo apellido. Aguas, no lo compartas con todos porque entonces tú solito lo vas a empezar a boicotear. Compártelo con gente que sepas que lo que te diga o lo que lo que te regrese solamente sirva para que uno de tus cinco sentidos o más de uno vuelva a comprobar que eso viene en camino. Ok, todo lo que he querido en mi vida lo he logrado. Todo las cosas más raras. Mi mujer fue una de esas. Mi carrera fue otra. Mis cheques y lo que he ganado es otra. La ciudad en donde vivo. Siempre dije que quise dos niños hombres. Tengo dos niños, no trabajar para nadie más, viajar lo que he viajado, exactamente los negocios que tengo. Yo jamás pensé que yo hace seis años llegué a Cancún y dije yo quiero tener un lugar en donde se pueda hacer ejercicio al aire libre. Yo no entiendo por qué el humano llega a una ciudad tan bella como Cancún con un clima increíble privilegiado en el planeta. Y lo que queremos es meternos al aire acondicionado en cuatro paredes encerrados a hacer ejercicio con una máquina. Yo no sabía cómo, pero yo quería algo al aire libre y años después me llegó una tendencia llamada CrossFit y hoy soy dueño de un CrossFit al aire libre. Entonces, de hecho, creo que el único en Cancún que se abre por completo con una triple altura y que puedes hacer ejercicio donde se meten las ramas de los árboles casi al lugar. Entonces, yo creo que lo que pides se te da. A veces tarda siete años, a veces tarda tres meses, a veces tarda un día. Por eso te digo que pidas tres a la vez. Yo no soy mejor que ustedes. Yo no. Nada me hace mejor que tú. Ya, hombre, ya. Yo ya llego a un punto en que yo no quiero llegar a los sesenta y tantos y ser un abuelito cerrado y duro y enojón. Ábrete. Y te diría yo eso que me digo a mí mismo. Ábrete, hombre. Ábrete. No lo tienes que comprobar. No todo tiene comprobación. Y la verdad es que yo llego a un punto en mi vida en que prefiero que no tenga comprobación. De nuevo, el cómo no me toca a mí. El espacio que existe entre lo que yo soy ahora y en lo que me voy a convertir no me toca a mí. Porque si yo me trato de meter ahí y me meto en el cómo, es puro control y genera miedo y genera estrés. Yo ya aprendí que yo pido y luego suelto. Ya como por terminar nada más, acepta que tienes este poder. Acéptalo. Y es más, si no puedes aceptar que tienes el poder de pedir y de que se te genere lo que tú quieres en la vida, todo hasta lo más loco, por lo menos acepta entonces que nadie ha demostrado que no lo tengas tampoco. Por lo menos, si eres la persona más escéptica que me estás escuchando. Por cierto, si eres incrédulo, no, no sirve de mucho. El que el que dice eso, claro que no. Y ya, claro que no. Y ya es un niño de tres años enojado y no podemos hacer nada contigo. Te daría yo time out. Vete a la escalera, haz tu berrinche y regresas luego. Pero el escéptico sí sirve. El escéptico es no te creo y a veces no te creo y lo tengo que ir a comprobar. Yo soy de esos. Te voy a decir cómo aprendí a aceptar esta parte de mi vida. No puedo comprobar que lo que yo pido lo genero exactamente y que fui yo. No lo puedo comprobar, pero tampoco puedo comprobar que no fui yo. Así que con esa posibilidad me quedo y como buen escéptico trabajo con esto. Y lo que he hecho como buen escéptico es ponerle condiciones extrañas, sistematizarlo, hacer pasos. Y resulta que entre más lo sistematizo, más pasos hago y más lo pruebo, más lo compruebo. Entonces, pues si era yo escéptico y tengo una hipótesis y resulta que la conclusión me dice que es real, pues que me queda más que aceptarlo. Hay miles de libros sobre este tema. Hay audios, hay películas. Todo el mundo lo dice y ya sé que parece un cliché, pero a veces tienes que oírlo de una persona más o de alguien que a lo mejor es más cercano a ti o de alguien que lo dice de una manera que a ti te cae el 20. A veces de alguien que es lejano a ti y que ha logrado el éxito. Yo no sé quién sea yo para ti o cómo llegó este podcast a ti. No tengo idea, pero a veces la manera es lo que importa y espero que mi manera y lo que dije hoy haga que te caiga un 20. Como sea, espero que te haya servido mi proceso de pedir y que se me den las cosas.